Música 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 Ya no me quiero sin tu mar y me alivian este dolor y me entregaste y no a mí Siento que ya no creo más y si no me regrese para yo ya descansar Número lo diré Tus cartas trajeré y no me puedo olvidar Y un recuerdo es mi dolor, siento que ya no puedo más Mi corazón va a bailar Busco un remedio de amor, un remedio de amor Para ser ya feliz Busco un remedio de amor, un remedio de amor Para debiarme de ti Y un recuerdo diré, buscaré hasta que no me puedo olvidar Y un recuerdo es mi dolor, siento que ya no puedo más Mi corazón va a bailar ¡Sueve! 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 ¡Gracias!